¡Suscríbete al canal! Que me saca un poco de la zona de confort Porque al igual piensan y este tío que está haciendo aquí con la cámara Pero bueno, pensarán que estoy un poco loco y ya está, no pasa nada El vídeo de hoy es un poco diferente, ¿vale? He decidido ir a la montaña a inspirarme Me voy al monte ahí, a que me vengan las ideas Permitidme que os enseñe primero esta zona tan verde Donde ahora vivimos mi mujer y yo desde hace pues cosa de un mes, dos... No, dos meses no, un mes más o menos, ¿vale? Como veis, pues bueno, es todo muy verde, muy tranquilo Estamos ya en Barcelona y tenemos aquí la montaña al lado de casa Seguramente os preguntáis, ¿qué narices estoy haciendo aquí? ¿Por qué hago un vídeo así, no? Como os digo, es un vídeo mucho más personal Y he decidido hacerlo porque no sé si os pasa a veces a vosotros Que entramos en una fase de parálisis por análisis, ¿se llama? Sí, parálisis por análisis Es decir, que estamos como paralizados, bloqueados y no avanzamos En una cierta situación o decisión Porque hay como un abanico de opciones que puedes hacer Y al final estás analizando pros y contras de cada uno Y no haces nada Estás dedicando, digamos, toda tu energía mental A pensar en qué hacer en vez de estar haciendo Pues bueno, yo con lo de la marca personal y YouTube y todo esto Me encuentro un poquito en esta fase Digamos que hay varios vídeos que tengo pensados que podría hacer De Amazon Afiliaos De otro tipo de monetizaciones Más de libros, de tipo personal Bueno, hay varias ideas que tengo Que llevo tiempo pensando en montar un vídeo y subirlo Porque la verdad es que he tenido YouTube un poco descuidado Os pido perdón por esa parte Pero eso, que estoy ahí en esa fase de atascamiento Oh, mirad que banquito más bonito Vamos a sentarnos ahí un rato, ¿verdad? Bueno, aquí estoy sentado, tranquilito en el banquito Escuchando a los pajarillos y la naturaleza Algo que me inspira bastante Como os digo, pues me encuentro en ese punto En el que llevo días atascado sobre qué hacer Y no me acabo de lanzar a hacer nada Por un sencillo motivo Cuando empecé la marca personal y YouTube Tenía muy claros mis porqués, ¿vale? Y digamos como las reglas de oro inquebrantables Que nunca iba a violar La primera de ellas era disfrutar Pasármelo bien Es decir, siempre que voy a grabar un vídeo Me tiene que apetecer La segunda era ayudar Por encima de la monetización De las oportunidades que se pueden abrir y todo Siempre que haga un vídeo que sea de utilidad para las personas, ¿no? Entonces, pues en ese abanico de opciones que tengo Realmente no me apetece hacer ninguna, ¿vale? Por eso estoy aquí en la montaña con los arbolitos Y lo que os quiero transmitir también es que cuando estemos en ese punto De qué narices no sé qué pinche hacer ahora Pues he dicho Oye, ¿sabes qué? Me voy a la montaña Transmito abiertamente cómo me siento Que además creo que es algo guay, ¿no? Y que se presta a hacer en YouTube Cierro los ojos, medito un poco Me inspiro, escuchando la naturaleza Y a ver si me vienen un montón de ideas De cómo encarar la marca personal En lo que queda de año Y sobre todo también en el 2021, ¿vale? Y ya me está pesando el brazo de aguantar la cámara Voy a cambiar, corte A lo que voy En definitiva he dicho Mira, ¿sabes? Me cojo la cámara y ya tengo un vídeo O sea, me he puesto a hacer en vez de estar pensando tanto Y sí, hay tiempo para pensar también Eso es bueno Y es justo lo que voy a hacer ahora Me voy a relajar aquí Y voy a ver si me inspiro Y me vienen las ideas Pero en definitiva hay que hacer Cuando estamos atascados Pues oye, al final yo creo que Hay que elegir una opción Quizás no sea la mejor Pero hay que empezar Hay que abrir el camino Hay que avanzar No nos podemos quedar parados Y sobre la marcha Pues supongo que el camino Se nos va abriendo, ¿verdad? Así que bueno Eso es lo que he decidido hacer hoy Y quería compartirlo ¿Esto está grabando, güey? Sí, creo que está grabando Además de eso Una de las cosas en las que he pensado Espero que este plano esté quedando chulo Porque estoy grabando casi todo el vídeo aquí Una de las cosas que he pensado Que podría estar chulas Para que conectemos un poco más Porque es que a la mayoría de vosotros Pues no os conozco Y al final yo siempre voy respondiendo A los comentarios Tanto en YouTube Como si me habláis por redes sociales Muchas preguntas que me hacéis Intento responder a todos A algunos pues ya no llego Porque el día tiene 24 horas Y tengo unas prioridades Pero siempre lo intento Pero he pensado que algo chulo Podría ser hacer un preguntas y respuestas ¿Vale? Así que os invito a que ahora en los comentarios Pues propongáis cosas De las que os gustaría que yo hable O me pongáis dudas del tipo que sea Ya sea de emprendimiento De autónomo De más de espiritualidad De crecimiento personal De libros De SEO De Amazon De AdSense De leads De lo que os dé la gana Me da igual Y si no sé del tema Pues yo que sé Pues os digo que no sé O me pongo a investigar Y a lo mejor me inspira Para tener una nueva idea ¿No? Y eso Así que nada Vamos a hacer un preguntas y respuestas Preguntad por aquí en los comentarios Lo que os dé la gana También lo voy a preguntar en Twitter Lo voy a preguntar en Instagram Lo voy a preguntar en Facebook En todos lados Y haremos un pupurri Y de ahí sacaremos un vídeo Y además estoy seguro De que podré escuchar vuestras inquietudes Y me daréis muchas ideas Para poder hacer vídeos De algo que me apetezca Y que además yo vea Que os puede ayudar ¿Vale? Ya me estoy sintiendo Un poquillo más a gusto Con la cámara Me levanto del banco Y voy a seguir subiendo Un poquito más para arriba A explorar el monte A ver que me encuentro por aquí Espero que no me salga Ningún jabalí Que el otro día mi padre Me dijo que hay jabalís por aquí Y ya Me voy a buscar un sitio Donde pueda estar tranquilo Aislado Sin ruido Y nada A ver si me inspiro un poco Y simplemente pues hoy El vídeo era esto Compartir pues cuál es Mi situación actual Y de paso pues que me ayudéis Con vuestras preguntas Y nada más Lo dejamos aquí ¿Vale? Guapos y guapas Un beso muy grande Y que vaya muy bien Chao Un beso muy grande